Por favor, óyeme No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás Que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez Sin querer me enamoré Sin explicación el amor llegó Y no sé vivir sin él Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote Y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, le amo tanto Sé que el amor se fue antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy matándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, sé que estoy matándote al hombre de tu vida